Y tal noches días, buenas a todos, gente de Fortnite aquí, Ángeles Lax y hoy vamos a ver el top de las skins de nivel 40 a nivel 50. Hoy continuamos con la serie de videos donde vamos a ver las skins desde el nivel 1, pasando por las skins de nivel 20 y ahora toca las skins de nivel 40 a nivel 50. Así que si te interesa saber cuál es la mejor skin de nivel 40 a 50, por favor, quédate. Recuerda usar el código de creador de Ángeles Lax porque a mí de verdad me ayudarías un montón. Recuerda que si lo utilizas aparecerás aquí arriba como estos cracks. Así que no agregando nada más, ¡vamos con el video! Empezamos en el puesto número 16 con la skin más fea a mi parecer y estamos hablando del skin de Powder. Esta skin es de la temporada número 7 y la obtenías al nivel 47. Esta es una de las skins que yo considero es una de las más feas y es que bueno, es una skin que parece de nieve con artículos como si fuera una esquiadora o un alpinista. Pero en realidad esta skin es de las skins que menos me gusta, una de las skins que tienen menos personalidad y una de las skins que lucen bastante extrañas. Creo que es una skin bastante fea de las peores que hemos tenido en todo Fortnite Battle Royale y por eso está colocada en el puesto número 16. Obviamente si es la skin favorita de alguien es simplemente mi opinión personal. Y en el puesto número 15 tenemos otra de las skins más feas que Fortnite ha sacado alrededor de todas las temporadas y estamos hablando del skin de Maeve. Esta skin la obtenías en la temporada número 5 del capítulo 2 al nivel 53 y es que bueno, es una skin que parece como si fuese primitiva, que parece como si fuese un cavernícola, la cual de verdad es bastante fea. Esta es una de las skins que nos predice el futuro, porque bueno, en la temporada número 5 nos pusieron esta skin primitiva y en la temporada número 6 se trató exactamente de eso, de una temporada sobre artículos primitivos. Pero bueno, la skin de verdad es una de las más feas, de las skins más horribles que yo puedo considerar en este videojuego y de las que Fortnite de verdad se ve que no le puso nada de ganas y por eso está colocada en el puesto número 15. Y en el puesto número 14 para terminar con las skins feas tenemos la skin de Vega, esta skin de la temporada número 9 la obtenías al nivel 47 y es que bueno, también es una skin que luce bastante extraña, una skin que de verdad pasa desapercibida. Una de las skins más simples que tenemos en este videojuego, en sí no tiene ninguna personalidad más que una chica con un atuendo bastante extraño y es que bueno, hay skins feas, pero bueno, al menos las skins feas son feas y esta skin es un poco fea pero en realidad es bastante simple, una skin bastante extraña que está colocada en el puesto número 14. Y en el puesto número 13 ya empezamos con skins que son un poco más bonitas, estamos hablando de la skin de Soy, esta skin era de la temporada número 4 y la obtenías al nivel 48. Esta skin causa demasiada gracia porque muchos pensaban que era una skin trapito, aunque bueno, en realidad puede ser una waifu y sobre todo si quieres ver el top ranking de skin de waifus te lo dejo aquí arriba. Esta skin sí es un poco más bonita, un poco más llamativa y además que el color rosa que tiene se ve bastante genial, una de las skins que de verdad me encanta y que tiene un pico bastante bonito, una paleta la cual de vez en cuando suelo usar. Una de las skins más geniales de esa temporada, por eso está colocada en el puesto número 13. Y en el puesto número 12 ya comenzamos con una skin que de verdad me gusta, esta skin se llama la skin de Jonder, pero Jonder con un 3, esta skin la obtenías en la temporada número 10 al nivel 47. Esta skin es la combinación de la skin de Jonder con el capitán de la temporada número 8 y es que bueno, si combinas estas dos skins sale esta skin. Como pudiste notar la temporada número 10 se trató sobre combinaciones y estas dos combinaciones de skin sacan la skin de Jonder, una skin bastante bonita, pero bueno, no deja de ser un skin refrito. Pudieron haber hecho un nuevo estilo con esta skin, tal vez otra variante, pero decidieron dejarla muy parecida, una skin que creo que es bastante genial, pero no se merece estar en un puesto un poco más arriba, por eso está colocada en el puesto número 12. Y en el puesto número 11 tenemos la skin de Tenetina, esta chica ya se ve bastante genial, la obtenías en la temporada número 2 del capítulo 2, obviamente al nivel 40, es una skin de nivel 40. Y es que bueno, esta chica la podías configurar con dos estilos, un estilo en sombra y un estilo en espectro, el cual considero siempre que el estilo de sombra es mucho mejor que el otro estilo. Pero bueno, aunque la skin es bastante bonita y se ve bastante guapa, no es de las mejores que tenemos al nivel 40, una skin que te vas a sentir bastante afortunado de tenerla en tu casillero, por eso está colocada en el puesto número 11. Y en el puesto número 10 tenemos la hermosa skin de Peli, esta skin si es bastante bonita y bastante divertida, una de las mejores skins de nivel 40 a 50, pero bueno, no la pongo en un puesto muy arriba, porque los demás puestos de verdad son bastante competidos. Todas las skins de aquí en adelante son bastante geniales, skins que valen demasiado la pena y skins bastante hermosas. La skin de Peli la obtenías en la temporada número 8 al nivel 47, y es una de las skins con más personalidad de este juego, por eso está colocada en el puesto número 10. Y en el puesto número 9 tenemos la skin de la rescatista, esta skin de la temporada número 5 la obtenías al nivel 47, una de las skins más geniales y que yo recuerdo con mucho amor. Muchos no lo saben, pero yo con este skin obtuve mi primera victoria magistral, así es yo juego desde la temporada número 3, pero no fue hasta la temporada número 5 cuando obtuve mi primera victoria magistral. Aún tengo ese recuerdo en mi corazón y creo que también tengo un pequeño clip sobre ese gameplay, así que si recuerdo y de verdad tengo ese clip lo estarás viendo aquí en pantalla. Y en el puesto número 8 tenemos una skin que creo que es bastante hermosa, estamos hablando del skin de remedio contra toxina. Esta skin es de la temporada número 1 capítulo 2, la obtenías al nivel 47, esta es una skin bastante delgadita que la seguimos viendo actualmente en el juego. De vez en cuando te encuentras algún remedio o alguna toxina, y es que bueno, dependiendo del nombre te daban algún estilo. Había un estilo como si fuese una doctora y también había un estilo en versión morada y creo que otro en versión verde. Una skin que de verdad valía mucho la pena y de las mejores que podemos considerar de ese pase de batalla. Porque seamos sinceros, las skins de la temporada 1 del capítulo 2 eran bastante simples, a excepción de Blandito, una skin bastante genial. En el puesto número 7 tenemos la skin de Groot y la skin de Storm. La verdad es que las dos skins son bastante geniales. La skin de Groot, aunque es un poco ancha, de verdad es que valía la pena, te veías bastante salvaje y también bastante tierno. Y la skin de Tormenta, la skin de Ororo, de verdad es una skin que luce bastante guapa. Además que esta skin tiene las mismas virtudes que Chun-Li, todos sabemos por qué utilizan esta skin. Esta skin la encontrabas en la temporada número 4 del capítulo 2, la skin de Groot al nivel 38 y la skin de Tormenta al nivel 53. Una de las skins más bonitas, con detalles bastante bonitos y si la llegabas completada al 100%, tenía unos colores en versión cromo los cuales lucen bastante geniales. Por eso estas dos skins están ubicadas en el puesto número 7. En el puesto número 6 tenemos la skin de Googiemon y la skin de Joy. La skin de Joy, voy a ser sincero, esta skin es bastante fea y la skin de Googiemon es por la que coloco estas dos en este puesto. Y es que bueno, estas dos skins, aunque no tienen nivel, la desbloqueas en la página 4 y en la página 5, lo cual equivale al nivel 40 y al nivel 50. Estas skins son de la temporada número 7 del capítulo 2 y obviamente están colocadas en este puesto porque la skin de Googiemon sí que vale demasiado la pena. Una skin muy trajer y que siempre la vemos al menos en esta temporada. Además que la skin de Googiemon se ve bastante bien, por eso están colocadas en este punto del top. Y en el hermoso puesto número 5 tenemos la skin de Caminante Lunar. Esta chica se ve bastante salvaje, es una astronauta pero se ve bastante genial. Una skin en color blanco con naranja, la cual creo que tiene tres estilos. Una versión con casco, sin casco y otra versión con lentes, la cual de verdad es una joyita de skin. Esta skin de verdad es una de las skins más geniales que podemos encontrar al nivel 40 a 50. Esta skin es de la temporada número 3 y la obtenías al nivel 55. Esta skin valía completamente la pena y espero te hayas comprado ese pase de batalla. No seas como Ángeles Lacks que no sabía que en la temporada número 3 se compraban las skins. Yo pensaba que te las daban gratis y te las desbloqueaban gratis. Pero bueno, desafortunadamente no compré ese pase hasta que pude comprar el pase de batalla de la temporada número 4. Por eso esta skin está colocada en el puesto número 5. Y en el puesto número 4 tenemos otra skin bastante bonita. Estamos hablando de la skin de Flav. Este skin de la temporada número 6 de nivel 47. Este skin nos recuerda a la fábula de Caperucita Roja porque bueno, tiene toda la temática. Pero lo que más recuerdo de este skin es el pico. Un pico en forma de hacha, el cual de verdad es bastante satisfactorio y entraría entre los picos más satisfactorios. Una de las skins que yo sé que digo bonitas, pero este skin sí es bonita. Bueno, bonita visualmente. Y también hay otro detalle que debemos conservar. Y es que la capa que posee, la capa roja con el parche, también es una capa bastante tryhard. Por eso este skin está colocada en el puesto número 4. Ya casi para terminar, en el puesto número 3 tenemos la skin de Raz. Muchos lloraron e incluso dedicaron muchos días para obtener el estilo final de Raz. Este skin es de la temporada número 6 del capítulo 2 y la obtenías al nivel 50. La versión completamente corrupta de Raz se ve bastante genial. Un skin con unos detalles en color morado, con unos destellos brillantes los cuales valen demasiado la pena. Así que si eres afortunado de tener a este crack, a este viejo sabroso, siéntete bastante afortunado. Y en el hermoso puesto número 2 tenemos la skin de especialista en destellos. Esta skin de la temporada número 2 la obtenías al nivel 56. Y esta es una de las mejores skins de nivel 40 a 50. Una de las mejores skins que por eso está colocada en este punto. Tienen destellos, como su nombre lo dice, bastante geniales. Y es que parece una diva disco. Una skin ochentera que de verdad en ese momento, en esa temporada, fue una de las más geniales. Y aunque la temática de esa temporada fue de caballeros, este skin rompió todos los estereotipos y se colocó en este pase de batalla. Por eso la skin de especialista en destellos es una de las más bonitas y está colocada en este punto del top. Y en el hermoso puesto número 1 tenemos que tener una skin la más genial que ha sacado Fortnite al menos en nivel 40 a 50. Y estamos hablando de la skin de Jules. Esta skin de la temporada número 3 del capítulo 2 la obtenías al nivel 40. Y es que bueno, es una de las skins más geniales con unos tatuajes bastante bonitos. Y que de verdad, si no la tienes, siéntete bastante noob. Una de las skins que valen más la pena. Aunque bueno, la temporada número 3 fue una de las temporadas más aburridas que tenemos en este videojuego. Muchos no se compraron el pase de batalla porque de verdad la temporada no valía la pena. Así que muchos no tienen la skin de Jules. Pero si tú eres afortunado en tenerla, eres uno de los cracks legendarios. Y que de verdad es una de las mejores skins de nivel 40 a 50. La skin luce genial y por eso gana este hermoso top ranking de las mejores skins de nivel 40 a 50. Así que bueno, espero te haya gustado el video. Recuerda que próximamente haré el top de las skins de nivel 60 a 70. Pero bueno, seguiremos haciendo mucho más tops. Obviamente un video normal, un video de top y así para que no se aburran. Así que bueno, y tan chileas yo fui Ángeles Lacks y nos vemos en el siguiente video. Y adiós crocs.